¡A fuego con la dictadura! Medios, así como Cybercuba, administro un grupo en Facebook donde se publica, por ejemplo, el caso que nos está tocando muy de cerca y que nunca pensé que fuera a ser así. Disculpen, estoy trasnochada. Tenemos seis horas de diferencia. Ya aquí en Alemania van a ser las diez y cuarto de la mañana. Yo no he dormido como no ha dormido mi familia. Les presento mi casa. Tengo una hermana que tiene 57 años. Ella viene presentando problemas de fatiga, dolores, inflamación. No come. Nosotros hablábamos mucho con ella que tenía que comer porque ella es paciente también y tiene otras patologías. Ella padece de cardiopatía, tiene un padecimiento de los pulmones, entre otras enfermedades. Y siempre ha estado de un médico para el otro. O sea, en tratamientos. Resulta que mi hermana lleva días con unos dolores muy fuertes, con problemas respiratorios que se han agonizado. Porque vuelvo y repito, ella tiene un problema también pulmonar. Tiene pulmones quísticos. Mi hermana la lleva ayer, día miércoles, en la mañana, al puesto de guardia del hospital provincial Manuel Ascunce Domenech, en la ciudad de Camagüey. Donde le hacen algunos análisis, algunas pruebas, esto en el transcurso del día. Y a las dos de la tarde le hacen un ultrasonido y le dicen a mi hermana, la acompañante de la otra hermana mía, que es la enferma, que hay que operar de urgencia. Una urgencia, eso fue a las dos de la tarde, que tardó hasta las once de la noche. Todo ese tiempo se lo pasó mi hermana, tirada en una camilla, sin saturación. Y se ve, en las fotografías que me mandaron, su coloración, oscura, sin tenerle puesto oxígeno. Todo ese tiempo, sin hidratar a mi hermana, porque no había embránulas. Gracias. Me dice mi hermana la mayor, que está con ella, la acompañante. Que ya casi, para prepararla y entrarla al salón, un médico sacó una bránula de su bolsillo y se la dio. O sea, le pusieron la bránula y la empezaron a hidratar. No, no dije, disculpen, estoy muy, muy, muy nerviosa, muy mal, muy incómoda, por no llamarlo de otra manera. El problema que tenía mi hermana era la vesícula. Una vesícula que estaba al reventar y que tenía que ser operada de urgencia. Repito, una urgencia que duró nueve horas, nueve horas en una camilla, tirada, tirada, como una perra. Sin ponerle medicamentos para los dolores, sin hidratarla, sin ponerle oxígeno, sin nada. Cuando entraron a mi hermana al salón, ya estaba tan débil, que le lanzaron a mi familia, que no la podían operar. Porque mi hermana estaba muy grave, o sea, en estado de coma. Entubaron a mi hermana. Finalmente la operaron. Ahora, me dicen... Que salió bien de la operación, sí. Ah, una operación abierta. Que tampoco entiendo. Tampoco entiendo. Cómo una paciente con todas esas patologías la opere con una operación tan invasiva. Una vesícula que en cualquier lugar del mundo hacen esta operación. menos invasiva. O sea... No sé, no entiendo las razones. Según mi hermana, la mayor, como tenía un hígado, o tiene un hígado tan inflamado, ellos querían abrir para ver si detrás de ese... de esa inflamación se ocultaba otra cosa. sea un quiste, sea... No sé, no sé lo que ellos querrían ver. Puede que sea que... que tuvieran la razón de abrirla. Lo que estoy denunciando es el tiempo que se perdió desde las ocho de la mañana hasta las once de la noche. Una mujer, repito, con todas las patologías que tiene, a las dos de la tarde dijeron que había que operar de urgencia. Y la urgencia demoró nueve horas. En estos momentos mi hermana se encuentra entre la vida y la muerte. Trataron de quitarle los tubos. Ella responde al llamado de su nombre. Pero su saturación es demasiado baja en un 60%. Tuvieron que se dar la otra vez. ¿Qué tiene que pasar para que en Cuba los pacientes que vienen con una urgencia a un hospital se han tratado debidamente? Se han operado tal y como lo requieren de urgencia. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Yo no entiendo. Yo quisiera que alguien del hospital Manuel Ascunza de Omenes me dé esa respuesta. Sabemos que esto está sucediendo a lo largo y ancho de todo el país. Pero en este caso yo quiero una respuesta del hospital provincial Manuel Ascunza de Omenes de la ciudad de Camagüey ¿Por qué se esperó tanto tiempo en llevar a mi hermana repito con una urgencia de una vesícula que estaba al reventar ¿Por qué se esperaron nueve horas? Y estamos hablando vuelvo y repito de una mujer con patologías conocidas problemas del corazón problemas de los pulmones reventándose del dolor ya no podía más le decía a mi sobrina que quería morirse que no podía más que no aguantaba los dolores no fueron capaces ni siquiera de ponerle un suero ni de calmarle el dolor no hicieron nada estuvieron ahí tirada como una perra ¿qué pasa? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo tenemos que seguir soportando los cubanos? ¿hasta cuándo tenemos que seguir perdiendo familiares? por negligencia médica por falta de insumo por falta de todo de humanismo ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? y estoy responsabilizando a la dirección del hospital a los médicos a todos los estoy los estoy culpando que no se muera mi hermana por una operación de vesícula ridículos ridículos de eso no se muere nadie nueve horas después de un diagnóstico esperando por una operación no es humano no lo es cuántos cuántas personas tienen que morir incluyendo niños hasta cuándo hasta cuándo van a seguir pasivamente los médicos cubanos no porque si denuncio me quitan el título me meten preso señores señores ustedes son médicos ustedes no son curanderos ustedes no son dioses ustedes no curan con 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 hierbas ustedes son médicos ustedes necesitan insumos ustedes necesitan medicamentos para salvar a sus pacientes ustedes firmaron una carta un oramento hipocrático que no están cumpliendo con él reclamen reclamen no uno no dos reclamen todos todos ustedes si son culpables ustedes si son culpables y ahora no vayan a tomar represalia con mi familia porque tengo los audios de mi hermana la mayor donde discutí con ella porque me dice ellos no tienen la culpa no hay insumo si tienen la culpa si son culpables los médicos en Cuba son culpables de lo que está pasando son culpables de las muertes que se están viviendo por no reclamar por cobardes que son que es lo que tiene que pasar que tiene que pasar para que seamos escuchados para que seamos tratados como personas no es justo no es justo en ese mismo hospital falleció un joven 25 años con el padre me crié yo jugué de niña éramos vecinos aragón apellido aragón 25 años lo habían operado dos veces de los riñones la última vez lo mandaron para la casa siguió con problemas llegó otra vez anoche con problemas estaba en la lista porque operan no de urgencia no 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 operan por orden de llegada a él había cooperado después de mi hermana falleció un joven de 25 años falleció demasiado tarde esperando por su operación esperando porque lo entraran al salón falleció muchacho 25 añitos por supuesto que los familiares empezaron a reclamar y a decir que había fallecido el joven por negligencia médica ah enseguida llamaron a la policía si el hospital provincial se llenó hace unas horas de policías o sea que no es el caso de mi hermana ni es el caso de ese joven que se murió esperando se ha llevado a un salón de operación esto está sucediendo diario a diario en todos los hospitales de Cuba se están muriendo personas se están muriendo niños por falta de insumos por falta de hasta por falta de médicos porque ni eso tienen ya o están en misiones o se quedaron en las misiones y desertaron o se fueron y se seguirán yendo o están vendiendo pizza los que más vergüenza tienen que dijeron yo no no me voy a ser responsable de esto a mí no se van a morir los pacientes por culpa de insumos por no tener los pantalones de reclamar ya están vendiendo pizza o se compraron una bicicleta y están haciendo bicitaxi en fin estoy denunciando la situación de mi hermana está grave Dios y la Virgen permitan que mi hermana no pierda la vida estoy responsabilizando los médicos pero estoy responsabilizando también el directivo del hospital estoy denunciando todo el sistema el sistema fallido es un sistema fallido que los cubanos tienen que estar pagando con sus vidas los que se solidarizan conmigo con la situación que estamos atravesando oren oren mucho por mi hermana y pídale conmigo 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 conmigo